Preparamos un infoproducto súper chulo, lo pensamos a medida para la gente a la que nos dirigimos, invertimos un presupuesto interesante en publicidad, preparamos todas las landings, preparamos esos mails personalizados para hacer ese seguimiento a los leads, preparamos todas las encuestas, hacemos un montón de trabajo y por fin lanzamos nuestro infoproducto y... no vendemos nada. ¿Qué hacer cuando no vendes? ¡Dentro vídeo! Hola, ¿qué tal? Yo soy Pepe Romera, tú no, y hoy te voy a hablar de algo que flota en el ambiente, que creo que a todos nos ha pasado o por la cabeza o en la realidad, y es el hecho de que a veces haces lanzamientos, a veces preparas algo con mucho cariño, a veces pones todo tu amor, todo tu conocimiento en un infoproducto, en un lanzamiento, en un servicio online y no se vende y no pasa nada, no se acaba el mundo. Ese es el primer mensaje que te quiero decir. No pasa nada porque no vendamos, no es agradable. Y voy a decir, no es buena señal, pero no tiene por qué ser necesariamente mala señal. Pero sí que es verdad que dependiendo del momento en el que nos pille un mal lanzamiento o un lanzamiento que no se traduce en ventas, porque ahora te quiero matizar eso, puede causar estragos en nuestro estado anímico, puede causar estragos en nuestra visión de negocio, incluso puede llegar a estropearnos una buena carrera, una prometedora carrera por ese pequeño tropiezo. Yo creo que un mal lanzamiento, no lo voy a llamar mal lanzamiento, lo voy a llamar simplemente un lanzamiento que no se traduce inmediatamente en ventas. Este tipo de lanzamientos en los que no hay ventas a corto plazo ponen a prueba nuestra mentalidad de emprendedores digitales. Porque yo creo que, y esto lo digo siempre, lo digo, lo voy a decir en varios vídeos, creo que es muy importante mantener una mentalidad apropiada de negocio, porque tu negocio y el mío, y esto lo sabemos todos, va a llegar tan lejos como esté preparada la mentalidad de, en este caso la tuya, en mi negocio la mía, la mentalidad del emprendedor. Tenemos que tener claro que un negocio va a ir fluctuando, va a ir muy bien, luego no va a ir tan bien, va a ir muy bien, luego no va a ir tan bien, y como siempre digo, y perdona si ya has visto otro vídeo, pero me voy a repetir en este punto, es muy importante no venirse arriba cuando estás en la cumbre y no venirse abajo cuando estás en la mierda, ¿vale? Esto es muy importante porque esto es inevitable. Todos hemos pasado por esto. Lo que pasa es que esto es como ir a la peluquería enfadado, ¿vale? No debes ir enfadado a la peluquería, ni enviar mensajes cachondo, ni ir a comprar cuando tienes hambre. ¿Por qué? Porque vas a tomar malas decisiones y seguramente te vas a arrepentir. Entonces, si tú has hecho un buen trabajo, si tú has puesto de verdad toda tu alma en ese lanzamiento, tú tienes que estar satisfecho. Satisfecho, satisfecha, tú tienes que estar de verdad orgulloso de lo que has hecho. Si no has acertado con esa oferta, si no se ha traducido ese lanzamiento en ventas, o en muy pocas, no tiene que suponer que ese producto no es bueno o que tú no vales para eso, ni mucho menos. No te vengas abajo en esos primeros momentos, digamos, malos, porque de verdad no tiene que ser un dato tan significativo. Y te pongo un ejemplo. Yo hice un lanzamiento de un curso que lancé ya, bueno, en el momento de grabar este vídeo, yo creo que ya llevamos dos años largos, ¿vale? De lanzar este infoproducto. Un infoproducto que yo sabía que iba a funcionar, que había testeado con un grupo beta, que yo había preparado con un mentor, que yo había invertido en publicidad como nunca había invertido, que yo sabía que iba a salir bien porque confiaba en que el producto era bueno, y lo sigo confiando. Bueno, yo esperaba ganar muchísimo dinero, muchísimas ventas, llegar a muchísimos emprendedores, ayudar a mucha gente, y me comí lo que viene siendo una mierda. ¿Por qué? Porque simplemente ese lanzamiento no fue bien. Pero yo en ese momento, y de hecho tengo una foto en Instagram, que ya te la pondré por ahí, que me hice un selfie en pleno lanzamiento porque yo tengo una costumbre de hacerme selfies cuando las cosas me van mal, la gente se las hace cuando está super guay, yo me las hago cuando quiero recordar ese momento porque quiero anclar por qué me pasa eso y quiero acordarme de ese mal momento cuando me va bien, porque no hay que olvidarse de todos esos aprendizajes. Entonces, yo en ese momento, yo pensé, bueno, mira, les devuelvo el dinero a los pocos que han comprado, no lanzo el curso, a tomar por saco todo, esto es una mierda, patadas a los jarrones y puñetazos a la pared y esto es una mierda cual. Ese mismo curso, seguí insistiendo y seguí insistiendo, lo puse a la venta en otros métodos, le di una vuelta, le di otra vuelta y acabó generando, es un curso que se vendía a 500 euros y se generaban dos y hasta tres ventas diarias. ¿De acuerdo? Ese curso estuvo generando muchísimos ingresos, estuvo generando una comunidad brutal, ese curso ha sustentado mi negocio durante mucho tiempo y es el mismo curso que no me fue bien el lanzamiento inicial. Imagínate que yo en ese momento no hubiese lanzado, no hubiese seguido adelante, me hubiese venido abajo. Yo quería, bueno, me vine abajo, estaba bastante deprimido porque no había funcionado. Pero a menudo la clave de que un negocio funcione y que otro no es porque uno insiste un día más. Entonces yo tuve la suerte de encontrar apoyo, de encontrar ayuda, de encontrar energía para seguir insistiendo. Como dice la frase, la taza de Mr. Wonderful, no encontré fuerzas para rendirme. ¿De acuerdo? No tenía fuerzas para rendirme, entonces seguí insistiendo. Y ese curso al final le acabó vendiéndose unos pocos meses más tarde. Entonces eso mismo que me pasó a mí o que conseguí yo porque fue fruto del trabajo, te puede pasar a ti. Aquí van mis tres consejos para rentabilizar un lanzamiento que ha generado cero ventas. Bien, lo primero es analizar por qué no ha funcionado. Cuando tú haces un lanzamiento y no vendes, cuando lanzas una oferta y no vendes, cuando le ofreces algo a alguien y no lo quiere, solamente puede ser por dos cosas. Una, que no sea su momento, porque no es el momento de adquirir ese producto o de contratar ese servicio. Y dos, porque sencillamente no es el producto apropiado para esa persona. Esa persona quiere rombos y tú le estás ofreciendo triángulos. Así de sencillo. Entonces, lo que tenemos que averiguar es qué es lo que ha pasado. Entonces, cuando tú hagas un lanzamiento, vaya bien o vaya mal, siempre, siempre, siempre tienes que pedir feedback a los que han asistido a ese lanzamiento. Es una cosa muy básica, pero que te va a ayudar muchísimo tanto a mejorar lo que ha ido bien como a solucionar lo que ha ido mal. Entonces, les envías una encuesta, les haces un directo, les preguntas, les llamas por teléfono, lo que tú quieras, pero te aseguras de saber si les ha gustado lo que les has ofrecido, si han entendido lo que les ofrecías y qué les ha impedido entrar en ese servicio, contratar ese servicio o comprar ese producto. Esa información es oro puro. Y quédate con que esa información, a menudo, ya merece la pena el lanzamiento. Aunque no consigas ventas, ese lanzamiento ya merece la pena. ¿Vale? Concéntrate en eso. Hay muchas cosas buenas en un lanzamiento, aparte de las ventas. Las ventas es lo más llamativo. ¿He ganado tanto? ¿He generado tanto? Vale, muy bien. Pero hay mucho más, mucho, mucho más. ¿De acuerdo? Entonces, ese sería el primer consejo. Siempre pide feedback. ¡Un momento, un momento! Antes de seguir con este fantástico vídeo, que no sé de cuál se trata porque esto es un mensaje random, suscríbete a mi canal de YouTube para no perderte nada. Hablamos de negocios, hablamos de video marketing, hablamos de empresas digitales, hablamos de lanzamientos, hablamos de webinars automatizados. Es la caña, de verdad, mola muchísimo. Y para no perderte nada, suscríbete. Y, a de paso, dame un like al vídeo. Segundo, analiza bien el embudo para saber en qué punto has fallado. ¿La captación de leads ha funcionado? ¿Las páginas se han convertido bien? ¿La página de entrada, la página de suscripción, la página de gracias? ¿Ha habido buen ambiente en esa comunidad, si es que lo has añadido? ¿La gente ha visto ese lanzamiento hasta el final? Sea un PLF de cuatro vídeos, o sea, un webinar, o un evento, lo que tú hayas hecho. ¿En qué momento se han abandonado ese embudo? ¿Han llegado hasta el final? Cada uno de esos cuellos de botella te va a dar una información. Si no han pasado de la página de suscripción, es que ese mensaje no estaba claro. Si han entrado en el webinar, o han entrado en el lanzamiento, en el training de cuatro vídeos, y han abandonado pronto, es que no estabas comunicando bien, no estaba bien estructurado ese guión. Y si han visto todo y al final no han comprado, es que algo ha fallado en esa oferta. Necesitas saber eso. Entonces, analiza sus cuellos de botella porque eso es la información que te da ese lanzamiento sin que tengas que preguntar a nadie. Y por supuesto, céntrate en la comunidad. Esto se lo digo a todos mis clientes y me lo digo a mí mismo también. Hemos hecho un webinar para mil personas. Al final, ha comprado cero. Vale, hay muchas cosas que solucionar. Hay muchas cosas que tenemos que preguntar, que tenemos que averiguar, que tenemos que analizar. Está perfecto. Pero tenemos mil leads nuevos. Tenemos mil personas que no nos conocían de nada y han hecho un lanzamiento con nosotros. No significa que hayamos tirado ese dinero porque ya tenemos mil personas a las que podemos preguntar, a las que podemos abordar, a las que podemos ofrecer. Podemos llegar mucho más lejos. Y puede ser que ese megacurso de dos mil euros que queremos venderles no se haya vendido, pero resulta que podemos hacer muchas ventas con cursos de quinientos euros. Y me lo estoy inventando, estoy diciendo un ejemplo. Y no estamos centrando, esto es algo que siempre digo, no intentamos centrarnos siempre o no pretendamos siempre centrarnos en el dinero. Hacemos esto porque queremos ayudar, porque queremos enseñar, porque queremos tener un negocio que realmente aporte, como decía aquel, que sirva, que sirva a la gente. Pues entonces tú piensa que esos mil que han entrado y no te han comprado ninguno, están ahí porque necesitan ayuda en algo y han pensado que tú eras la persona. Pues ahora se trata de echarles una mano, de volcarte en ellos y centrarte en cómo poder ayudarles. Y aquí va un consejo extra. Apóyate en ofertas satélite. No solamente se trata de ofertar esa formación fantástica, ese infoproducto brutal. Ya sabes que tenemos ofertas Bump, tenemos ofertas Downsell, tenemos ofertas Relámpago, tenemos un montón de cosas. Aprovechate de eso si lo que quieres es recuperar esa inversión que has hecho, al menos en los leads que has conseguido para ese lanzamiento. Esto es algo que te va a salvar, te va a ayudar, como decía un amigo mío, a no dejar dinero sobre la mesa. Pero no te centras tampoco en las ventas, céntrate en todo lo que te he dicho, en esa comunidad, en esa información, en ese posicionamiento. Yo he generado más dinero en algunos lanzamientos por los clientes que me han entrado, por el ruido que yo había generado durante ese lanzamiento, que por las propias ventas. ¿De acuerdo? Así que no te desanimes, sigue insistiendo, sigue trabajando porque la gente está ahí, porque te necesita. Solamente se trata de sincronizar bien lo que ellos esperan de ti y lo que tú les puedes ofrecer. Soy Pepe Romera, tú no, y espero que este vídeo te haya ayudado de alguna forma a entender cómo un lanzamiento que no genera ninguna venta, aún así, te puede ayudar a tener tu propio negocio digital. Te espero en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!